Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato con el Guardian Tales. Estamos aquí ya preparaditos para empezar la fase número 10 del mundo 16, ¿vale? Vamos a comenzar. Se escuchó un poco bajo, voy a subir un poco el volumen. Y vamos allá, a ver qué nos depara esto. Vamos allá, vamos, vamos a darle aquí canalita en rama a esta gentucilla, ¡ostras! Que me han dado para el pelo a mí. Vamos para allá, que casi la lío, que mirad la bebida que me ha quitado. Aquí tengo otra vez lucha, pero aquí están unos imanes. Voy a luchar y me lo voy a quitar del medio. Vamos allá, vamos a quitarnos esta torreta. Me ha dado, al final, al final... No me lo puedo creer. Tenía que haberme quitado quieto, la madre que me parió. Esto es por tener prisa. Tengo prisa, porque tengo como me acaba de quedar, dentro de 20 minutitos, es aquí al lado, ¿eh? Así que no voy a llegar tarde, ni mucho menos, nada por el estilo. Vamos a curarnos aquí y cogemos esas moneditas. Vale, por aquí hay para saltar, para ir por ahí. Pero vamos a venir a luchar. Vamos a matar a esta. ¿Cómo que tengo del otro lado? Pues me voy a venir yo aquí. A saltar a estos. A estas de aquí. A esta le hago la torreta infernal. Vamos a saltar aquí. Me la quito de en medio. ¡Mierda! ¡Salta! Vale, tengo que saltar a esta. ¿Hay una torreta aquí infernal o qué? Cago en la mar. Una bombita. Vamos a debilitar a esta. Tengo que volver por aquí. Aquí me olvidé de debilitar a... A esta de ahí. Digo debilitar, porque... Tengo, como sabéis, soy padre. Y tengo un niño que, claro, está empezando a jugar a Pokémon. Así que no es viable decirle lo de matar y todo esto. Hay que educarle. Sin... Sin... Sin muerte. Vamos a decirlo así. Me curo. Otra vez tengo Luchaca. Me han cancelado. Me he hecho daño otra vez. Me cago en la mar salada. Y me han debilitado a... A MK99. Esto es un desastre. Vamos a ver si nos cura nuestra compañerita. Y vamos a debilitar a este gran Dullón, que tardará... Tardaremos más. Pero estas me tocan un poco la moral, eh. Aquí vamos a darle. Perfecto. Si ese se debilitó... Se murió. Que esto sí que es tal. Vale, venimos por aquí. Es un poco... Lucha, lucha, lucha. Vamos a esperar a que cargue... La habilidad. Aquí me van a encerrar. Así que... No puedo salir ya. Esto va a ser muerte y destrucción para nosotros. Uf... Me he librado por poquito. Pero me he librado. No puedo salir. Sí puedo salir. Hay que... Dejarme el encerramiento. No me lo puedo creer. ¿Me ha encerrado otra? Tengo que curar. Tenemos a la curandera guerrera. Y ya está. Vale. Este muere. Y me queda otra por aquí. A ver. ¿Vamos a poder resolver puzles ya? ¿O qué está pasando? Pasilleo que te veo de... ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Tengo que volver por otro lado. Digo yo, ¿no? No, es que esto es el fin de... Mierda, le he dado sin querer. No me lo puedo creer. Ay. A ver. Voy a entrar de nuevo. Disculpad. ¿Sabéis lo que más me molesta de todo esto? Lo que más me molesta de todo esto es que me voy a volver a tener que enfrentar a muchos de estos enemigos. Por no decir a todos. En donde las estas tenía que haber investigado. Oye, macho. No te digo yo que me tengo que volver a enfrentar a todos estos. A ver. Vamos a debilitarles. Esta vez lo hago un poquito mejor. Es difícil hacerlo muy bien conmigo. Vale. Aquí no podía pasar. ¿Y ahí? ¿Por qué no he activado? Si he pasado por ahí y no he activado... Las torretas estas son muy pesadas. No voy a darle a la torreta. No voy a cometer el mismo error dos veces. Ahí estamos. Vamos a darle a esto. Vale. Y este punto es en el que yo tenía que haber investigado más. Claro. Esta es la parte que me queda a mí. De aquí. ¿Es de oro? A ver. Vamos a ver. Esto lo cojo. Cuando se apague este... No. Tengo que lanzarlo. Correr. No he sido suficientemente rápido. No me lo puedo creer. Vamos allá. Me voy a terminar suicidando, ¿eh? Pero ¿por qué... tantas veces, tío? Mírala. Pero no me deja. Ostras. Estoy debilitando a los de atrás. Una. Y no le doy. No le doy a cogerlo. Me cago en la mar salada. Voy a debilitar a todos al final. Y me debilito. A mis compañeras. De equipo. Buah, qué burro. Lo he lanzado sin querer. Hacia allí. Aún no de vida. Si es que soy... 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 De lo que no hay. La madre del cordero. Voy a ir a curar. Con los barrilcitos estos de aquí. Ninguno me da... Corazoncitos suficientes para curarles. Voy a enfrentarme. Me merece la pierna. No me merece la pierna. Pero bueno. A ver. Tengo que ir hasta aquí. Bueno. Sí que me ha merecido la pierna. Porque al final... Eh... Ya estamos todos full vida. Espectacular. Mira, si tengo una ahí... No me había dado ni cuenta. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me acabo de suicidar. Más absurdamente imposible. A ver. ¿Cómo llego hasta ahí? Tendré que saltar desde aquí. Ahí esté. Aquí estamos. Conseguimos esto. Perfecto. Conseguidito. Vale. Vamos a lo que nos atañe. Que es el punto de allá. Tío. No me deja... Mierda. Ahí le doy a los de atrás. Es que... Uf. Ya pensé que otra vez. Vale. La lié. Pero conseguidito. Esto... Se finí. Vale. No puedo saltar aquí. Ahí. No puedo saltar ahora mismo. Tengo que saltar en este. Vamos a darle aquí. Vamos a darle a esto. Y vamos a hablar con este. Bilu. ¿Cómo sabes mi nombre? Tu nombre es... Eso no es lo que importa ahora. Vale. No. Por aquí. Vale. Cierra la puerta. Igual no tenía que haberlo hecho. Así se hace. No hay mucho. Vamos a abrir esto. No hay nada por aquí. Pero... Pero... ¡Eh! Y ahí como llego... No puedo mover la silla. Así que... Nada. Vamos por aquí. Y... Vamos a... Debilitar a estos... Petardeos. Tenemos que meter otra llave ahí. Les damos... Canrelita en rama. Vale. Perfecto. Hay una llave aquí. Y si no lo hago. Si no meto la... Esta. Vamos pillando el truco, eh. Me da a mi que tengo que resolver algún tipo de puzzle. Vale. Como por ejemplo... Venir por aquí. Hacer esto. Llegamos hasta aquí. Vale. Tengo que... Mover esto. Romper. Hacemos esto. Bajamos. Subimos. Y... Venimos tal que aquí. Perfecto. Ahora hay que volver al espejito mágico. Llegamos a tiempo. Cerramos todas las puertas. Ahora puedo irme a casa. Para que quede fácil. Vale. Vamos a bajar por aquí un momento. Que tenemos este... Orbelete. Vale. Vamos a bajar. Gracias a ti. Puedo irme a casa por fin. Me acompañas. Quiero mostrarte algo. Pues vamos a... Junto de él. Vamos a ver qué pasa. Uh. Esto es de... Tal. A ver. Por aquí. ¿Qué tenemos? No podemos ir. Mil lugares buena gente. Me molas. Uh. Qué bien. Conseguidas las tres... Estas. No. Me he dado sin querer. Vale. Venimos por aquí. Uh. Me había olvidado. ¿Y dónde me he dejado una? Me he dejado una moneda en algún lado. Típica moneda de la entrada. No. A ver. Aquí no me he dejado nada. Tengo que continuar. Así que... Aquí. No hay nada. Esta parte tampoco. Ahí he cogido todas. Vale. Me falta solo una moneda. Una monedita suelta por ahí. Es que ya he salido. Entonces... No me... No me cuadra. Buah. Me ha dado de lo lindo esta pava. Vale. Vamos a esperar a esto. ¿Me he dejado una en... ¿En dónde esto? ¿O qué? No. Que me mata. No puedo. Salgo por aquí. Vamos a darle a esta. Me va a debilitar. Me va a matar. Es que la curandera la tengo fallecida. En combate. Debilítala. Bien. Me falta esta de aquí. Pues mírala. Mírala. Ya tengo todo. Ya tengo todo. Vale. Tenemos ya las tres estrellitas. Perfecto. Perfectito. Pues nada. Con esto, chavales. Conseguimos las tres estrellas. Ahora sí. Y he salido precipitadamente de esta fasecita. 20 minutitos de vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis.